¡Gol! ¡Para el centro! ¡En el primer palo para sacar a la Mascherano! ¡Se da otra vez córner! ¡Si es que no llega Fuerza antes, mete el centro a Suárez! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Legó Diego Lugano! ¡Argentina 2! ¡Gol 1! ¡40! ¡El primer tiempo! ¡Ay, ay, ay! En contra con un gol Uruguay, en un momento en que prácticamente no había generado jugadas de peligro Esto, claro, para un espectador determinado, le da un toque distinto al juego Porque Uruguay es un gol de ventaja, pero no había llegado al cuadro oriental Y encuentran ese rebote, ese buen centro que mete Suárez en el costado La pelota va al área, el rechazo que manda la pelota hacia el costado Allí aparece, antes de que la pelota salga, Suárez No pueden todos los defensores y Lugano lo madruga a Burdizo para tocar